Dos hermanos de Tala, te salta lo siguiente, con la calle. Cantale a Cristo y no te canses, a mi a tu y a tu y a mi alegría, cuéntale todos mis problemas, que no tardará en que ir a nada. Siempre a mi lado está, siempre a tu lado va, hoy con sus pasos allí está. Siempre a mi lado está, siempre a tu lado va, hoy con sus pasos allí está. Orale a Cristo y no te canses, llorando si ella pasa viva, triunfos habrán nuestros días, si Cristo habita en tu vida. Siempre a mi lado está, siempre a tu lado va, hoy con sus pasos allí está. Siempre a mi lado está, siempre a tu lado va, hoy con sus pasos allí está. Orale a Cristo y no te canses, llorando si ella pasa viva, triunfos habrá, triunfos habrán nuestros días, si Cristo habita en tu vida. Siempre a mi lado está, siempre a tu lado va, hoy con sus pasos allí está. Orale a Cristo y no te canses, y en el cielo que lo valora, y que lo merece. O sea, acertarles bien como otro cántico, lo vamos a tratar de lo que está diciendo. De la roca de vento, que es Cristo y Salvador, que morderá tiempo con mi Santo Señor, y aquel que aquí mi vida, que es Cristo y Salvador, 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 que es Cristo y Salvador. Amigo, no hay ningún mundo, que es mi libertad, que hay personas de moda, que no se viva a imaginar, hoy solo amigos de mí, solo un Jesús, No hay nada más hermoso que acá en el Señor Ser que es más curioso y que sabes que es el amor Los miedos nos rieguen, librarnos de sanar Y sólo perdemos, la gloria nos dará Por eso, alma mía, bendice a mi obra No olvides noche y día, la ayuda que te da Te llena de alegría, todo mi corazón La victoria y la unión, mi bendito Salvador No olvides, la gloria nos dará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!